Gana Caminaba por un camino muy ancho, caminaba buscando la paz De muchas formas quise ser feliz, pero no encontraba el gozo y la paz Más hoy día tu palabra escuché, era culpable de muchos pecados Arrepentido hasta tu trono llegué y de rodillas tu perdón imploré Oh mi Cristo, tu me perdonaste, de nuevo ha nacido todo mi ser Tú me has dado la felicidad que en el mundo nunca encontré Oh mi Cristo, te agradezco por mi familia y mis hermanos Todos juntos, ahora te alabamos y te servimos de corazón Oh mi Cristo, tu me perdonaste, de nuevo ha nacido todo mi ser Todo lo malo quedó en el pasado, muy bendecido Me siento ahora, todas sus promesas, mi Dios ha cumplido Muy bendecido, me siento ahora, todas sus promesas, mi Dios ha cumplido Oh mi Cristo, tu me perdonaste, de nuevo ha nacido todo mi ser Tú me has dado la felicidad que en el mundo nunca encontré Oh mi Cristo, te agradezco por mi familia y mis hermanos Todos juntos, ahora te alabamos y te servimos de corazón Todos juntos, ahora te alabamos y te servimos de corazón Todos juntos, ahora te alabamos y te servimos de corazón Oh mi Cristo, będęlinear de corazón